En el sector Río Bonito, Cantón El Guabo, provincia del Oro, cinco personas fueron aprendidas mediante un operativo por presunta organización delictiva. Agentes de la Unidad Nacional de Investigación Antidelincuencial allanaron cinco viviendas. Bueno, se inició una investigación por unos robos que han estado ocurriendo en el Cantón El Guabo hace un tiempito atrás, con la información que se ha obtenido por parte del personal de investigadores de la UIDAD, en conjunto con la Fiscalía, se ha logrado establecer los posibles autores de estos robos. Según información policial, esta banda delictiva operaba en carreteras fingiendo operativos utilizando uniformes de la Policía Nacional. El asalto se dio con un control ficticio, vestidos uniformados de policías, un operativo sobre la vía, le hacen parar la marcha efectivamente a un vehículo en el cual se transportaban las personas que fueron objeto de robo. En el allanamiento se encontró armas de fuego, cuchillo, esposas, uniformes y gorras de la institución policial, amarras plásticas presuntamente para amaniatar a sus víctimas. Entre otras evidencias, todos los detenidos registran antecedentes penales. Esta organización venía operando aproximadamente de cinco a seis meses. Con la información que se ha obtenido por parte del personal de investigadores de la UIDAD, en conjunto con la Fiscalía, se ha logrado establecer los posibles autores de estos robos. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.